Hola a todos, hoy vamos a conocer dos excelentes herramientas que nos van a permitir mejorar las imágenes, es decir, que nos van a ayudar a optimizar aquellas fotos, aquellas imágenes que utilizamos en nuestros proyectos digitales de salud y que, como vamos a ver, son muy útiles. ¿Y por qué son útiles estas herramientas? Pues porque muchas veces cuando publicamos una foto en una página web o la compartimos en redes sociales o simplemente la enviamos por correo, pues nos damos cuenta de que esta imagen pesa mucho, es decir, que ocupa mucho espacio en el disco duro y eso hace que tarde demasiado en cargarse o que consuma muchos recursos. Y un ejemplo muy típico es el de las páginas web. Por ejemplo, estas imágenes que subimos, si no están optimizadas realmente para este tamaño, pues van a ocupar demasiado espacio y eso van a hacer que cuando alguien entre en nuestra página, pues ese servidor las devuelva de una manera más lenta, es decir, van a tardar más en cargarse y ya sabemos que los usuarios no quieren esperar. Entonces tenemos que optimizar todas estas imágenes para que cuando alguien visite nuestra web o cuando alguien descargue una foto nuestra en redes sociales, pues lo haga de una forma óptima. Pues bien, las herramientas que vamos a conocer hoy nos van a ayudar precisamente a eso, a optimizar nuestras imágenes para que se vean bien en una página web, en una red social, pero que ocupen mucho menos espacio en nuestro disco. Bien, y para ello vamos a empezar con la primera de ellas, que es esta que tenemos aquí, que se llama tinypng.com, que es una herramienta muy muy sencilla, pero a la vez muy potente. Basta con subir aquí una o varias fotos que tengamos que queramos optimizar y la herramienta nos las va a devolver procesadas y listas. Bien, para ello vamos a entrar en un repositorio gratuito de fotos, por ejemplo este, y vamos a descargar una de ellas. Fijaros que este no es el tamaño real de la foto porque en este repositorio nos descargamos imágenes a alta resolución y de gran tamaño. Si hacemos clic sobre ella, pues nos saldría el tamaño real. Fijaros que ahora mismo tendríamos el tamaño encajado en pantalla. Si yo hago clic, se nos mostraría el tamaño real de esta foto. Esto quiere decir que si nosotros la publicáramos al 100%, pues realmente necesitamos una pantalla muy muy grande para poderla ver al 100%. Si no, pues estaríamos desperdiciando todo el espacio que no se muestra en la pantalla. Bien, vamos a descargar esta foto a nuestro ordenador. Vamos a guardarla en el escritorio y vamos a ver cuánto ocupa. En este caso ya estaría aquí nuestra imagen. No está diciendo que esta imagen ocupa 5 megas. 5 megas es una barbaridad para publicar nuestra foto en internet ya que realmente consume muchos recursos de servidor o muchos recursos de transferencia. Entonces lo que vamos a hacer es volver a nuestra herramienta TinyPNG y le vamos a dejar aquí nuestra imagen. Simplemente la cargamos a la pantalla y ya se está subiendo a su página web. En este momento se va a subir, se va a procesar y lo que nos va a devolver es una imagen procesada que va a ocupar mucho menos espacio del que ocupaba inicialmente. Pero que, como vamos a ver en este caso, no vamos a perder el tamaño original. Es decir, vamos a mantener el mismo tamaño de la imagen pero nos la va a optimizar en cuanto al peso. Bien, ya nos ha procesado nuestra imagen y como veis esta herramienta nos ha ahorrado un 81% del peso original. Es decir, nos lo ha dejado en casi un mega cuando nos ocupaba 4 megas en total. Sigue ocupando bastante para ser una imagen que vamos a utilizar en internet y redes sociales pero en realidad esta herramienta lo que hace es optimizarnos el peso de la imagen sin sacrificar el tamaño. Es decir, vamos a tener el mismo tamaño de imagen. Vamos a descargarla. En este caso nos lo ha dejado en la carpeta de descargas. Vamos a copiarla en el escritorio para que veáis realmente el cambio de tamaño. Hemos pasado de 5 megas extra de la imagen original a casi un mega. Si os fijáis y si ampliamos la foto fijaros que seguimos teniendo esta es la foto original y esta sería nuestra copia. Es decir, tenemos dos fotos realmente iguales. No se aprecia ninguna pérdida de calidad entre la foto original y la foto procesada pero sí tenemos a cambio un cambio en el tamaño, en el peso de las imágenes. Con lo cual es una herramienta muy interesante como vemos para aligerar el peso de nuestras fotos. Bien, y la otra que quería mostraros la siguiente que vamos a ver es la herramienta WebResizer. Podemos entrar en WebResizer.com y esta herramienta es muy similar a la anterior pero nos va a permitir alguna cosa más. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a subir de nuevo nuestra imagen a esta plataforma. En este caso volvemos a elegir nuestra imagen de 5 megas para que veáis el resultado. Le damos a abrir y le damos a cargar imagen. Bien, nos ha procesado ya la imagen y como veis aquí ya nos van apareciendo distintas cosas. En primer lugar nos dice que nos la ha conseguido reducir un 98%. Pero ojo, porque esto tiene truco. En este caso sí que nos ha cambiado el tamaño de nuestra imagen. Aquí no se aprecia porque en realidad estamos a un tamaño más pequeño. Estamos al tamaño, digamos, de la imagen procesada, unos 400 píxeles de ancho por 267 de alto. Y a este tamaño no podemos apreciar la pérdida de calidad. Pero si nosotros ampliáramos esta imagen sí que realmente habríamos perdido la calidad. Es decir, en este caso lo que está haciendo la herramienta es redimensionar nuestra imagen desde un ancho de 5760 píxeles hasta un ancho de 400. Y a base de eso pues nos ha conseguido reducir el tamaño. ¿Para qué es interesante entonces esta herramienta? Pues es interesante para realmente lo que hemos visto. Es decir, si nosotros queremos tener una imagen para nuestro blog que nos ocupe un máximo de ancho, en este caso de 400 píxeles, pues esta sería la herramienta perfecta. Y por ejemplo nosotros decimos vale, queremos tener una imagen de 800 píxeles de ancho y podríamos cambiar incluso opciones como el enfoque o la calidad de la imagen para ajustar mejor el resultado. Pero bueno, en principio vamos a decirle por ejemplo que queremos una imagen tal cual, pero que en este caso tenga 800 píxeles de ancho en lugar de los 4849. Le damos a aplicar cambios y la imagen se nos vuelve a procesar de tal manera que ahora ya tendríamos nuestra imagen original, en este caso mostrada a un tamaño de 800 píxeles y nuestra imagen procesada, en este caso también con un ancho de unos 800 píxeles. En este caso pues podríamos ya descargar nuestra imagen o si lo deseamos pues podríamos hacer más cosas. Podemos cambiar algún ajuste como por ejemplo ajustes de exposición, de contraste o de saturación de color. Podríamos ir viendo el resultado o si lo deseamos pues podríamos incluso añadir distintos tipos de marcos o bordes a nuestra imagen. Bien, en este caso vamos a descargarla tal cual. Vamos a ir a nuestra carpeta y la vamos a pegar de nuevo en nuestra carpeta donde estaban las fotos originales. En este caso fijaros que tenemos nuestra imagen original. Esta es la primera que descargamos que nos ocupa 5 megas. Nuestra imagen optimizada, es decir, imagen que hemos procesado con la otra herramienta que ocupando el mismo tamaño nos la ha reducido un 80%. Y por último, nuestra imagen optimizada para el tamaño que nosotros le hemos dado. En este caso, fijaros que si nosotros la abrimos se nos va a mostrar al tamaño que le hemos marcado de 800 por, no me acuerdo si eran 400 y pico. Si nosotros ampliáramos esta imagen ya empezaríamos a ver esa pérdida de calidad. Pero a un tamaño al 100% óptimo para páginas web, para redes sociales, pues realmente tenemos una imagen optimizada con un peso mucho más pequeño porque hemos conseguido reducirlo a 111k, que en este caso es un tamaño muy bueno para publicar en Internet. Y ya está. Hemos visto dos formas muy simples y muy sencillas con las que podéis optimizar vuestras imágenes para utilizar en Internet. Os dejo los enlaces a las páginas en las notas del post dentro de Salud Conectada, ya sabéis, dentro de la parte de blog. Y ahora ya no tenéis excusa para enviar fotos menos pesadas o publicar imágenes optimizadas en vuestras webs de salud. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!